Buenos días o buenas noches o que sea esto ¿Esto lo estás grabando para este podcast o para las tomas falsas? Bueno, yo lo estoy haciendo es el desayuno ¿Qué idea? Si, ¿verdad? Acabas de agravar, no sé cómo lo ves Acabo de ducharme, de desayunar y todo en cinco minutos La verdad es que no La verdad es que a mí Marcos, que a mí me va incluso por ahora o a la noche, que no a las diez o a las diez me parte la mañana y ahora cuando acabemos ya me pongo de otra manera tengo la mañana partida a golpes O sea, que a mí mejor Mira, lo que pasa es que luego os acostumbráis y queréis todos los días a las ocho O sea, a las ocho el día cómodo, luego el día Paco y a mí nos va bien, que es a las siete y media Hay que madrugar, yo necesito días de treinta y dos horas Que tienes que ir a un planeta más lejano Te vamos a dar la vuelta Y sabes lo que te pasará después, ¿no, Marcos? ¿Eh? Sabes lo que te pasará después Que las treinta y dos horas no te darán porque las llenarás todas y vos vas a decir ¡Hostia! Ya no llego He 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 ¡Suscríbete! 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 Marcos, ¿desde dónde? Perdón, repito ¡Desde decisión! ¡Desde decisión! ¡Desde decisión! ¡Desde decisión! Se me ha colado con me has dicho que tenía esquiroviedo digo, mira Sabes que esto es una declaración de guerra, ¿no? Muy buenas Buenas, ¿qué tal a todos? Buenas noches o buenas madrugadas o días Bueno, días, ¿no? Sí, depende, depende Hay que levantarse con el sol como les pites estas famosas que hay en Sotucangues ¿No? Que andan los turistas agrabiados porque les despiertan y les hacen ruido Oye, se ha hecho viral, ¿verdad? El vídeo del paisano ahí hablando del estés y todo aquello Yo tengo noticias de que llegó hasta Argentina y todo de un compañero que tenemos en Hong Kong que me dijo, oye, ¿recibiste esto? Sí, sí, claro que sí Así somos en las Turias, ¿no? Sí, un conflicto curioso de cómo se mezcla lo urbanita con lo rural, ¿no? Y qué conflictos existen Sí, no, tiene que ver, yo entiendo más Tiene que ver con el hecho de cómo los urbanitas entendemos el mundo rural, ¿no? Sí, que somos afiados y nos metemos dentro de nosotros allí Oye, Marcos, ¿tú vas a la UBUCON en Europa? Sí, sí Vas a estar, ¿no? Voy a estar, ya tengo todo preparado, sí Estupendo Bueno ¿Qué es eso de algún con Europa? Lo hablaremos en su momento Yo creo que tendremos programa allí, ¿no? Bueno, también además de Marcos que no está en Oviedo sin el Sissón está Javier en este caso en Cataluña Algún punto de Cataluña Algún punto ahí al lado de Barcelona resistiendo al otro lado del río en Santa Coloma de Gran Manet Creía por un momento que me ibas a decir que estaba en Badalona porque ya tenemos la mañana de liarla O sea, Badalona era lo que tenía que haber dicho El barrio marítimo, el barrio marítimo Pues sí, eso es Muy bien Javier, ¿qué tal? Buenos días a todos Venga, buenos días ¿Qué tal te va con tu radio? Visto que tienes por ahí Alcázarra tiene ya su propia radio la has puesto en marcha ¿Qué tal va? Ahí vamos peleándonos tenemos bastante material pregrabado y aquí el grupito haciendo lo que se puede pues vamos siempre con días de 32 horas o de 36 o de lo que haga falta y de momento no tenemos tiempo de sentarnos pero ya nos sentaremos a ver si ahora baja el ritmo ahora cuando llegue junio y nos podemos sentar y hacer algo en serio con ello Muy bien Muchas gracias No contamos hoy con Fernando que está el hombre que tiene una vida complicada para poder estar con nosotros y hoy no ha podido Bueno, le echamos de menos siempre que no está con nosotros le echamos de menos porque sus intervenciones son muy precisas y muy interesantes Bueno, pues arrancamos Tercera temporada Quinto programa Vamos con las efemerides 1996 Arranca el primer bingo online 2001 Se estrena Shrek la primera película totalmente hecha con un equipo informático y que ganó un Oscar 2006 Se libera Elephant's Dreams primera película hecha con software libre hoy estamos de películas en 1991 Tim Berners-Lee instala el primer servidor con HTML y HTTP Seguro que alguien se pregunta quién es Timothy John Berners-Lee pues un científico de la computación un británico que se le considera el padre World Wide Bed World Wide Bed o tres uves dobles como lo queramos llamar y que estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando protocolo HTTP y seguro que alguien se pregunta bueno y qué es eso del protocolo HTTP pues bueno el protocolo HTTP viene con otra serie de siglas en internet lenguaje HTML el Hypertext Smart Group Language o el lenguaje de etiquetas de hipertexto que se llama Hypertext Transfer Protocol y ya para rematar siglas son también el equipo Timothy John son también los creadores del famoso URL Uniform Resource Locator hoy hemos aprendido alguna cosa más Marcos tenías alguna noticia que darnos cuéntame sí tengo una noticia que hemos llegado a más de 25.000 escuchas con Ubuntu y otras hierbas 25.000 un poco más porque ahí es prácticamente iVox tiene 24.700 pero bueno luego está YouTube que es curioso que casi nadie nos escucha por YouTube hay muy pocas escuchas hay una media de ciento y pico escuchas por cada programa y luego está Telegram también el canal de Telegram donde se puede escuchar entonces bueno en global yo creo que más de 25.000 bueno marca mucho donde nos movemos como grupo YouTube es más genérico y tenemos menos nicho y tenemos más nicho en ambientes más especializados y que no hemos hecho una emisión con cámara web para poder para que se nos vea aquí a cada uno en nuestra en nuestra ubicación mejor que caigamos a cero eso hay que ganar yo creo no pero una vez sí que sí que al menos yo lo he pensado al menos teníamos que hacernos una foto para ponerlo en YouTube que se nos viera y bueno ahí estamos YouTube tiene más el sentido gráfico que solo que solo a la radio bueno el capítulo 1 fue un videopodcast que era yo solo ahí desvariando un poco sí es verdad es verdad es verdad y por eso vinimos porque también queríamos poder desbarrar un rato aquí cada uno a cada uno por lo suyo no la liemos bueno hoy tenemos un programa muy interesante no va a ser quizá muy largo pero sí que va a ser muy interesante vamos a hablar de Android y si Android es Linux y vamos a hablar también de las licencias de Windows de Microsoft Windows ¿nos cobran? ¿cuánto nos cobran? ¿por qué? ¿se pueden reclamar? estos son los dos temas primero vamos a hablar de Windows ya sabéis que son nuestros amigos e incluso hoy en el programa lo vamos a ver con más detalle y luego de Android son nuestros amigos venga adentro a ver quién sabe que Marcos es el que más va a poder saber de este tema tú sabes si nos cobran tú sabes si nos cobran por comprar un ordenador que tenga el sistema operativo preinstalado Windows sí nos cobran nos cobran un plus por la licencia de ese Windows preinstalado y y es una licencia que tú aceptas cuando lo arrancas por primera vez no sé si os habéis fijado tú coges el ordenador lo des en paquetas lo sacas de la caja lo enciendes y lo primero que tienes que hacer es aceptar esa licencia perdona Marcos aceptar ¿y si no lo haces? no he visto botón de cancelar o la aceptas o la aceptas no hay vuelta de hoja no tienes la opción en ese primer arranque no tienes opción de rechazarla y claro el problema es que si la rechazas ¿qué pasa? se te formatea sin sistema operativo se te arranca Windows igualmente o ¿qué? ¿no? tú simplemente puedes aceptarla a ver Javier te dejo un poco ahí entredicho ¿no? de decir ¿qué hago? solo puedo aceptar a ver Javier tú tienes una opinión de ahí no una opinión no tengo bastantes años de práctica de transformar equipos que venían con Windows y Wi-Fi a equipos solo con Linux no solo es obligatorio aceptarla si no la máquina se te queda quieta sino que además si esa máquina tiene un acceso a alguna Wi-Fi en algún momento en el momento en que la arrancas y se activa eso la Wi-Fi queda registrada automáticamente automáticamente ese número de licencia llega a los servidores Windows y ya no puedes reclamarla es una trampa está preparado pasa por debajo por decirlo mal y pronto dado que muchas veces nos preocupamos aquí de la seguridad si tú arrancas un ordenador que tiene un Windows 10 con web ordenador estándar actual y ese ordenador llega a conectarse a la red perdón hay un momento en el cual la BIOS está abierta a la red de forma libre sin que tengas ningún tipo de control sobre ella así eso para empezar vale o sea que libertad cero Microsoft uno bueno este es un mundo curioso ¿verdad? es un contrato por narices es como si uno fuese por la calle y dice oye pues me quiero comprar no pues por iba a decir pelotas por narices tienes que firmar aquí o si no no hay nada que hacer Marcos ¿cuánto nos cobran? en promedio ¿cuánto cuesta una licencia de Microsoft Windows normal y corriente para un ordenador doméstico? a ver yo nunca devolví una igual este sería otro tema de que al final la burocracia que te provoca eso hace que no ni lo intentes o que sabes que es una guerra perdida hay usuarios que han publicado que se vieron las noticias de que han perdido de que no se la devuelven de ir a juicio y el juez decir que no que él ya era consciente de comprar un ordenador con Windows y luego hay algún caso por ahí en los periódicos también en el que por ejemplo Dell o Asus si ha devuelto una licencia incluso por como explica en la noticia bastante fácil simplemente no aceptar esa licencia formatear con un Linux y mandar un email al fabricante del portátil y anda por un entorno a unos 50 euros es una licencia OEM eso es importante vale no es una licencia como la que compramos en el Cote Inglés que nos cobran no sé 150 euros o por ahí andará la verdad es que estoy desactualizado con los precios de Microsoft vamos a explicar un poquito que es una licencia OEM y que diferencia hay cuando uno va y dice oiga deme usted ese programa y dice tomé 60 euros que es una licencia OEM Javier tú lo sabes si recuerdo bien porque hace mucho que no tengo estos temas es la licencia que viene con un equipo de fábrica es decir la licencia que ha pagado el fabricante no tú que te acaba repercutiendo a ti literalmente siglas en inglés llamamos siglas si original equipment manufacturer nos dice por aquí Marcos que son las siglas entonces nos decías Marcos que unos 20 unos 30 50 euros más o menos 50 euros 47 libras depende un poco no sé si eso fluctúa también yo creo que igual dependerá el fabricante por ejemplo estoy seguro que Microsoft un fabricante muy importante con muchísimos millones de 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 licencias va a cobrarles menos les hará un precio un descuento supongo y a un fabricante muy pequeño pues le dirán pues mira es este precio lo que si lo quieres lo coges y si no lo dejas como nuestra licencia cuando la aceptas va a arrancar el equipo por primera vez a ver dos cositas si me permitís la primera el tema de de los jueces literalmente es que el truco la trampa está ahí legalmente al momento que aceptas la licencia ese número de registro salta a los registros ahora los registros de Microsoft son en línea no son locales con lo cual ¿qué pasa? Microsoft puede decir perdona este Windows se ha puesto en marcha la licencia se ha activado esta persona sabía lo que hacía la trampa está ahí por eso es lo que os he dicho antes que si quieres quitarlo hay que quitarlo en el primer arranque en el momento que tú le aceptas esa máquina se conecta a la red a la primera red que encuentre y envía el aviso y a partir de ahí ya estás perdido ya no te lo podrás quitar pero no te van a devolver el dinero lo más curioso es que tú tienes por eBay por ejemplo licencias por 3 euros y sé que funcionan son licencias ahí es donde iba ahora es que a los fabricantes en general me parece que la licencia les sale por un euro o una cosa así no sé si llega que es precisamente en el mundo en el que estoy yo la gran excusa las maquinarias que se venden para centros es decir crear mercado esclavo y crear que la gente piense que solo se puede utilizar eso se venden con una licencia de un euro y claro como es sistema o sea Microsoft versión estudiantil o versión enseñanza no recuerdo ahora mismo la versión ¿vale? esa es otra Microsoft es siempre igual pues ahí hay versiones capadas que te permiten hacer cosas y cosas y versiones que no te permiten hacer ciertas cosas pero bueno esa es otra historia que no vamos a entrar aquí entonces el tema es potente primero lo que hemos dicho antes segundo ¿qué licencia se te está poniendo? la que los terceros se te puede decir se te dice muchas veces es que no puedo vender una máquina que tenga sistema operativo ¿vale? pero es que hay empresas que te venden ordenadores directamente ¿lo quieres con un Linux o lo quieres con un Windows? te lo ofrecen esa alternativa que es un Linux un poco profesional sin modo gráfico hablamos de una Lenovo por ejemplo Lenovo te ofrece la posibilidad de comprar la máquina sin sistema operativo es decir con un Linux han de poner un sistema operativo para comprobar que funcionan después del procedimiento de fabricación esto se da sobre todo en los portátiles y a partir de ahí pues ya haces tú lo que te venga en gana es decir se está vendiendo como una obligación y no es una obligación es factible simplemente es un negocio es un negocio redondo un negocio cerrado y un negocio esclavo en el cual estamos todos metidos en la rueda y es muy muy difícil romperla bien estupendo la pregunta que nos hacíamos era si es posible si es posible reclamar una licencia a Microsoft que nos devuelva el dinero ¿alguien sabe si se ha conseguido? si alguien ha conseguido esos 60 euros de la licencia o 50 o 40 yo tengo comentarios de gente de grupos de Telegram de así profesores diciendo que lo han conseguido a título personal a título individual ahora bien también te puedo decir en mi experiencia que yo tengo reclamadas unas 200 licencias y no hemos conseguido salir del salir del paso nos van dando largas nos van dando largas luego no responden o ahora va a otro sitio de hecho incluso nos enteramos después de bastante tiempo que existía un teléfono de acceso directo en la empresa donde comprábamos los ordenadores para reclamaciones de licencias a nivel escolar a nivel de enseñanza o sea existe una línea específica donde hay alguien que teóricamente te atiende que muchas veces no contesta directamente y cuando contesta se limita a darte largas pero conseguir ese teléfono nos costó bastante de entrada tú ibas a la entrada ordinaria teóricamente hay gente que dice que lo ha conseguido muy poca a nivel general hay trabas por todas partes es muy complejo muy bien entonces hacemos un llamamiento a nuestros 25.000 oyentes no sé o los que sean a ver si tienen algún ejemplo y nos pueden dejar algún comentario en iVoox de alguien que lo haya conseguido de cuál es el procedimiento en fin vamos a intentar entrar por ahí porque respetando a Microsoft Windows y su posibilidad y su derecho de hacer las cosas pues no parece fácil ¿cuál sería el procedimiento Javier? Bueno ahí está un poquito la trampa habitualmente bueno sí que hay las grandes superficies pero en general a la que te metes un poco en el mundillo tú no sueles ir a comprar maquinaria a grandes superficies o al menos la gente que conozco no sueles ir a sitios donde casi casi conoces a la persona a título personal eres un té el otro es un vendedor pero hay un punto ya de relación personal o de que ya hay muchos años que vas a ese sitio ¿vale? te encuentras un día que quieres reclamar la licencia y la primera duda que te viene a la cabeza al menos a mí es a ver si yo reclamo esto ¿quién tiene que pagarla? ¿Microsoft? ¿la empresa que ha fabricado el ordenador que yo compro? ¿o tú? porque si la tienes que pagar tú es una cosa si la tiene que pagar Microsoft es otra si la tiene que pagar la empresa es otra ¿a dónde hay que ir y que no afecte a ti que eres una persona que está en la cara delante mío que yo te he pedido que me consigas esto y tú me has dicho no lo encuentro no está porque cuando te he pedido por ejemplo otra máquina que sí que tenía sí que me lo has conseguido vale entonces hay que ir a la empresa fabricante del ordenador Microsoft se desentiende Microsoft le ha vendido la licencia OEM a un euro al fabricante y ya está no es su problema lo que pase con esa licencia el vendedor en teoría tampoco tiene ninguna responsabilidad el vendedor su responsabilidad es si ha encontrado una máquina que no tenga eso o no o no la ha encontrado hay que reclamar al fabricante mi fabricante pues la casa que sea me debo a PSO una Acer una Asus una Medion Lenovo todas las marcas que os dé la gana me da igual ¿cómo se reclama? hay que buscar a qué dirección hay que enviar y hay que enviar un correo electrónico con el número de serie el SN y después todos los usuarios tienen otro número bastante más largo que suele tener es un número descriptivo me parece que llega a tener 14 o 15 caracteres que es ¿qué es eso? pues tienes una larga serie numérica de cuál es el fabricante un código numérico ¿vale? ese código numérico se le ha de pasar se le ha de pasar todo de las dos máquinas y bajo tu responsabilidad de que esa licencia no se haya activado porque si se ha activado y reclaman a Microsoft y Microsoft dice que está activada no te van a no se van a mover no van a decir nada o sea que a partir de ahí ¿cuándo te responderán? pues no lo sé a mí no me han respondido todavía y hace más de seis meses que tengo la reclamación puesta muy bien pues no es fácil aunque seguramente no es imposible ya sabéis oyentes si lo habéis conseguido contarnos el procedimiento decirnos cómo lo habéis hecho y en el próximo programa a lo mejor voy a dar consejos muy precisos en los comentarios de iVoox os esperamos ahí bueno pues vamos a a saltar vamos a ir a al segundo tema que teníamos previsto para el programa de hoy es un sistema operativo móvil desarrollado por por Google ya lo conocemos está basado en el kernel de Linux y en otros software de código abierto y fue diseñado específicamente para para dispositivos móviles con pantalla táctil inicialmente fue desarrollado por Android Inc empresa que Google respaldó económicamente y que posteriormente en 2005 adquirió Android como sistema operativo fue adaptado en 2007 junto a la fundación del Open Handset Alliance que eran un consorcio de compañías de software y telecomunicaciones que supuestamente quería avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos móviles hay una versión básica de Android que se conoce como Android Open Source y por último un dato para que nos hagamos algunas ideas si consideramos Android como un sistema operativo entonces resulta que es el sistema operativo con mayor cuota de mercado en el año 2017 el 80% de los dispositivos que utilizaban sistemas operativos utilizaban Android pues este es el marco en el que en el que bueno nos tenemos que mover la pregunta es es Android Linux vamos a empezar preguntándonos vamos a empezar preguntando a Marcos ¿cómo sabemos si un sistema operativo es un sistema Linux? si vamos a la Wikipedia vemos que la definición por ejemplo de una distribución Linux que es la siguiente es una distribución de software basada en el núcleo Linux primer punto que incluye determinados paquetes de software segundo punto en el que no nos especifica cómo son esos paquetes para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios y ya está ahí podemos meter prácticamente a Android a Chrome OS a una distribución Linux a casi todo con lo cual Android es una distribución Linux por la definición yo diría sí por la definición seguro que eso seguro que eso va a ser controvertido no sé si Javier tiene tiene opinión ojo pero pero mi respuesta es no para que no quede como que yo he dicho que sí vale nos hemos ido a la Wikipedia y allí y allí nos dice una serie de cosas y bueno según lo que nos dice la Wikipedia es un poquito amplia en esa definición podríamos considerar que Android sí que es es una versión de Linux según más o menos podríamos entender Javier ¿estás de acuerdo? Apple es Linux Unix Vale y Android en el fondo no es exactamente la misma situación un kernel Unix hipermodificado hiperadaptado a ver Linux el tema aquí volvemos a una vieja batalla del mundo Linuxero ¿es Linux o es GNU Linux es decir Linux sin que las cuatro libertades ha de incluir solo alguna de ellas o solo con que tenga un kernel Unix ya tenemos un Linux porque si con tener un kernel Unix ya tenemos un Linux ya es suficiente es decir cualquier maquero en realidad es un Linuxero Bueno vamos a preguntarnos sobre las cuatro libertades yo creo que si nos contestamos a esa pregunta esas preguntas podríamos verlo Marcos nos querías comentar algo Sí yo creo que la clave fue que por ejemplo la Linux Foundation declaró que los sistemas operativos más usados más de 50% ya eran Linux yo creo que eso hace más daño que beneficio que es un poco trampa de meter a Android en este saco de meter a Chrome OS en este saco porque bueno técnicamente sí pero yo creo que todos los que estamos en el mundillo Linux que no decimos GNU Linux yo creo que por abreviación porque Linux tiene como palabra mucha pegada pero es que realmente los Linuxeros presumimos de que Android es Linux y yo creo que no podemos presumir de eso porque bueno en mi opinión vamos a ir deslalando este tema poco a poco pero yo en mi opinión no podemos decir eso porque es que para mí no lo es no lo es porque no tiene nada que ver nada porque es lo que había puntualizado ahora Javi de que realmente estamos por otro tema que es la libertad del software vamos a dejar incluso un poco la filosofía vamos a un poquito nivel técnico en qué distribución Linux que tú te instales no te explicas la capacidad de meter como root y destruir tu propia máquina me estoy poniendo en un extremo ya lo sé otra cosa es que el root venga activado por defecto o que tú tengas que activarlo desde el usuario administrador pero en cuál de ellas tú no tienes el derecho de hacer con esa distribución lo que te venga en gana posteriormente en cambio una distribución Android para hacer eso te la estás jugando tienes que hacer pasos que no son legales por decirlo así no tienes un teléfono ruteado en realidad estás siguiendo la misma dinámica y la misma defensa que hace Mac con sus máquinas no te preocupes nosotros te la gestionamos no tienes que tocar bueno pero es que lo quiero tocar no 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 tienes que tocar si entras y tocas nosotros no nos hacemos responsables la distribución cualquiera otra tú puedes hacerlo Marcos ¿podemos utilizar Android para cualquier propósito? sí pero no el Android que nosotros pensamos vale aquí quería sacar a la palestra a AOS AOS es Android Open Source Project ese es el Android realmente libre y luego el Android que nosotros conocemos es una versión un poco modificada que Google desarrolla este AOS y lo modifica un poco para meterle sus aplicaciones meterle su telemetría cosas de esas un poco modificada sí pero yo tengo una pregunta yo lo viví mucho con Ubuntu Phone realmente aunque tú tengas aplicaciones para leer el correo que tengas por ahí calendarios o aplicaciones de mapas realmente en mi modesto punto de vista ojo despersonal lo que hace grande muy grande a Android son las aplicaciones de Google porque es que son hay que reconocerlo una pasada es decir Google Maps es un portento de aplicación Gmail como aplicación es muy buena Android puro desarrollado por Google es Android Open Source Project que lo tienes para instalar muchísimos móviles pero claro no te lleva el Google Play no te lleva Gmail no te lleva Google Calendar no te lleva Google Maps no te lleva nada te lleva lo básico la calculadora el reloj y luego tú tienes que hacer de tal manera que le instales si quieres o la Google Play o otro repositorio alternativo y a partir de ahí empezar a instalar aplicaciones es decir no te lleva ni siquiera un repositorio ¿vale? ¿por qué? porque esto es lo que es libre realmente el móvil que tenemos nosotros que hemos comprado con Android es libre su base su base es Linux luego hay un montón de cosas por encima pero la mayoría de las aplicaciones que usamos en Android no son libres podemos podemos forzar que hay gente que sí pues que que instala repositorios que existen que son de programas libres solo de aplicaciones libres pero que no tengamos el pensamiento de que el móvil que compramos en la tienda por tener Android tengamos un sistema operativo libre pero a ver Marcos lo que estás planteando es lo de siempre tú lo has dicho es la empresa la que se ha negado a que exista eso con lo cual estamos hablando de una guerra entre empresas con lo cual lo estamos pagando estamos diciendo lo mismo todos no lo es si la parte del liber es fundamental para que se considere Linux no lo es o al menos así lo veo yo aparte los grandes problemas que dan los teléfonos en la mayoría de las veces cada vez que sale un análisis técnico con un teléfono que explota o que se bebe la batería a cubos o cualquier cosa de estas siempre están al mismo punto en la capa de personalización y nos estamos olvidando de un tema que es el bloatware todo el software de control todo ese software de control de hardware totalmente cerrado el cual si que ya es de la empresa y ahí no hay nada que hacer porque lo otro al fin y al cabo oye yo cojo meto una una imagen de estas limpia e instalo solo lo que quiera y necesite sufriré más o menos para tenerlo montado pero lo tengo pero toda la parte a nivel bajo a nivel de relación con la máquina eso sigue cerradísimo más cerrado todavía que el problema que hay con las tarjetas gráficas o no si si bueno al final son temas de drivers que bueno claro cada fabricante saca su driver y en linux como cada en linux en android como cada fabricante saca su propio dispositivo pues al final hace su propio driver y es es complicado y uveports tiene problemas siempre y por eso esta tiene que usar por ejemplo el arranque de ese kernel de linux con los drivers del fabricante para poder usar simplemente pues la cámara o el audio del dispositivo por lo que pero bueno ese problema también lo de como comentas Javi lo tenemos incluso en los PCs en los que a veces tenemos muchísimos problemas con los drivers de la tarjeta wifi o de la tarjeta gráfica o de mil cosas yo quiero insistir porque yo creo que efectivamente no es un sistema operativo linux ni siquiera es un sistema operativo de código abierto y esto es muy importante otra cosa es lo que decía Marcos yo creo que en un primer momento con ese ansia que teníamos de ser los los números uno ¿verdad? es aquella primer bug que teníamos en 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 Ubuntu ¿no? de ser el number one que tiempos que tiempos que tiempos aquello que dijimos no ya lo hemos conseguido ¿no? ya somos más del 50% bueno hombre eso fue un engañito que nos hicimos ¿no? si la verdad es que todos nos planteábamos que tiene que ser linux el que ganase la batalla de de ser el número uno en el mercado no no que viniera en el lagranje detrás yo creo que esta batalla fue parecida a la de los navegadores todos pensábamos todos queríamos todos deseábamos que fuera Firefox el que desterrase a Internet Explorer y de repente también llegó Google es que Google todo que toca lo convierte no ¿no? eso no no sé bueno cuando te enfrentas con un gigante la cosa es así pero yo yo me vuelvo a lo básico para entender es decir si yo me compro un teléfono que tiene Android no es muy posible que no pueda utilizar mi programa con cualquier propósito estoy seguro que no puedo utilizarlo y adaptarlo a mis propias necesidades estoy segurísimo que no puedo distribuir copias de este programa y ayudar a otros usuarios y desde luego no puedo mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás para beneficio de la comunidad ¿no Marcos? por ejemplo Google prohíbe a los fabricantes instalar Android si no incluye Google Play y demás aplicaciones el problema es que si tú eres un fabricante y quieres incluir Android como tal como lo concebimos ¿vale? con Google Play y demás tienes que pagar una licencia a Google si no no puedes instalarlo como tal ese es el problema cuando compramos un móvil chino cuando incluso si hay móviles muy buenos por ahí por China y lo compras y te viene con AOS ¿por qué? porque no quieren pagar esa licencia Libertad 0 Google 1 Javier ¿quién es el propietario de los derechos de Android? aunque os parece evidente pues ya lo ha dicho Marcos Google ha cogido una parte del kernel la han ido modificando y ahora ese kernel central ya no es un kernel Unix ya es un kernel Google de hecho no es solo eso a ver no sé ahora mismo en qué estado está pero no hace mucho salió que directamente estaban empezando a desarrollar un kernel desde cero propio es decir están en la vía en la vía Mac Marcos nos dice que se llama Fucsia ¿de acuerdo? o sea eso ya sí que sería directamente suyo no me imagino que reinventen la rueda cogerán las bases que ya hay y construirán desde ahí pero entonces ya directamente no tendrán ningún argumento para no tendremos argumento para protestar porque ya estaremos con algo que es totalmente propietario dime Marcos Sí el problema que veo es que si mañana Google comienza a usar Fucsia se olvida de Linux siempre que haya una migración transparente para el usuario de lo cual no dudo ¿a quién creéis que va a importar si usa Fucsia o si usa Linux o si usa otra cosa? es decir los usuarios les va a dar igual ellos mientras pueden acceder a su Gmail a su WhatsApp etcétera etcétera les va a dar igual es que no no es un grupo de usuarios concienciado en el que esté por software libre o que esté posiblemente muchísimos usuarios que hay incluso un iPhone y no se lo puedan permitir económicamente y bueno pues que viene Linux pues bueno es Linux el kernel solo el arranque un kernel modificado y les da igual o sea al final es eso que les da igual si es Fucsia si es Linux si es tal están acostumbrados a una calidad de interfaz que sea más o menos rápida según el terminal modelo y ya está pero a ver es lo que has dicho tú antes cometimos el error de querer el número y no darnos cuenta de que ahí había trampa y a ver tampoco fue tanto un error en ese sentido no quiero que culpabilizarnos a todos pensar que estamos hablando de la época en la cual Google era la banderada de la revolución contra los grandes monstruos que ahora Google se ha transformado en uno de esos monstruos pero en aquel momento era el que en teoría nos estaba ofreciendo márgenes de maniobra a todos luego las cosas han cambiado pues sí algo de eso hay el espejismo de querer ganar no sé yo creo que sería interesante Marcos quizá tú nos puedas hablar un poquito de cuál es la arquitectónicamente hablando cuando nos compramos un teléfono con Android qué es lo que tenemos cómo son las capas con las que se mueve nuestro teléfono si es una pregunta interesante porque para ver la diferencia que tenemos si te parece incluso te cuento un poco también la de Linux como lo tengo yo entendido para compararlo y ver realmente qué diferencias hay pues Android está desarrollado cogiendo un kernel modificado de Linux como base eso lo que le permite al hardware a nuestro móvil es arrancar y luego por encima tenemos una segunda capa que es Dalvik que es una máquina virtual de Java es decir digamos hay alguna capa más por el medio pero para simplificarlo mucho y dejarlo muy sencillo lo que tenemos es un aparato que arranca con un Linux con un kernel de Linux y una vez que arranca lo que hace es levantar una máquina virtual de Java una vez que está esa máquina de Java levantada hay un framework que trabaja por encima de ella en el que ahí tenemos ya todo lo visual todo conectado realmente y ya finalmente tenemos las aplicaciones Marcos un minuto nada más solo un minuto ya cabe la explicación de cómo funciona no no es que has hablado del Dalvik a ver si alguno de los oyentes ha trabajado con Ubuntu o ha trabajado con Sailfish precisamente hay una máquina virtual paralela que es el Alien Dalvik que era lo que se podía utilizar se podía instalar para poder tener servicio a WhatsApp que era el gran caballo de batalla el gran hack con todos estos sistemas sí sí es importante aquí también incluso especificar por culpa de esta máquina virtual de Java es cuando por ejemplo necesitamos tener 8 gigas de RAM en un móvil para que vaya igual de bien que un iPhone que tiene 2 gigas de RAM porque iPhone realmente está desarrollado más como un Unix y está atacando al hardware no tiene esa máquina virtual por el medio Android puede ir igual de rápido que un iOS pero a costa de meterle más procesador y más RAM ¿por qué? porque necesitamos al final virtualizar todo claro Java tiene la gran ventaja de la portabilidad de esa facilidad y es lo que se busca como es tantos dispositivos distintos entonces así es como está implementado Android tenemos Linux tenemos una máquina virtual de Java luego un framework que va por encima y ya finalmente las aplicaciones y en un Linux tenemos un kernel de Linux no modificador es bueno pero luego a partir de ahí ya difiere todo ¿por qué? porque lo que primero levantamos son los compositores gráficos por ejemplo XORG o YLAN también tenemos servicios como SystemD a partir de que tenemos todo el sistema ya arrancado luego metemos ya las librerías OGTK o QT etc. y ya finalmente un entorno de escritorio como puede ser Genome puede ser Plasma puede ser XFace Boogey etc. y ya acabamos con las aplicaciones entonces como veis lo único lo único en lo que son primos hermanos sería en el kernel incluso eso Android ya lo lleva modificado caray macos como se nota que eres un especialista en Red Hat y este tipo de cosas está muy bien está muy bien en todo caso en la World Wide Web que hemos hablado antes de ella tenéis muchos esquemas de funcionamiento que podéis consultar y donde se ve claramente las diferencias y gráficamente el kernel abajo las bibliotecas la máquina virtual Darvick los marcos de aplicación en las aplicaciones en fin para los que técnicamente les guste un poquito el tema ahí está Javier ¿tienes algo que nos remate esta parte? Sí solo una cosa porque he llegado a oír comentarios diciendo que bueno con tanta variación y con tanta y es que claro es que esta máquina es muy compleja y claro es que es normal que tengan el control totalmente privativo porque con el trabajo que hacen os imagináis con lo que está saliendo el mundo maker que las raspberries tuvieran los controladores en vez de abiertos con un raspbian estuvieran cerrados como si fueran móviles tuvieran esa variante del bloodware sería un problema pero yo antes de acabar este tema quería preguntaros si Android realmente es lo peor que le podría haber pasado a Linux bueno yo voy a empezar contestando lo peor lo peor no lo sé no lo sé no hay una noticia por ahí sobre que Windows incluye Linux en su Windows 10 o sea que quizás no había cosas veredas amigo Sancho yo es que a nivel de expansión a ver es complicado es muy complicado pero me parece que bueno a largo plazo no va a ser precisamente por eso porque como cometimos el error de asimilarlo como que era un Linux ahora hay mucha gente que ya no lo vas a sacar de ahí y bueno ya lo ha dicho Paco el tema de recordar el tema de la Shell en Windows 10 y lo que hablamos en su momento que en el programa anterior de hasta que punto eso lo que va a hacer es que a nivel desarrollador si que no va a haber problema pero a nivel usuario lo que va a crear es un magma ahí en medio que va a confundir todo de forma absoluta bueno pues la pregunta que nos hacíamos ¿es Android Linux? la respuesta que tenemos es no desde luego no es Android Linux y hasta aquí hemos llegado con los temas de debate del programa de hoy que ha sido como veis como os prometíamos un programa un poquito más breve un poquito más ligero para ir entrando digamos en temas no tanto Ubuntu 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 sino algunas cositas que tenemos por ahí fuera así que breve sí pero ligero ligero no se lo calificaría bueno nos hemos metido con Microsoft nos hemos metido con Google que nos falta somos así con tal de dar caña mira un día podíamos hacer una cosa coger las empresas que están trabajando con Linux y darles caña que tienen mucha caña es un buen tema pues sería interesante sería muy interesante muy bien bueno pues vamos a vamos a ir cerrando como siempre con las noticias que os traemos del mundo de la computación de la computación de Ubuntu y otras hierbas adelante con las noticias San Francisco es la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir la vigilancia mediante reconocimiento facial Windows XP vuelve a recibir una actualización crítica pese a no tener soporte desde hace 5 años Microsoft ha construido su propio Linux personalizado para integrarlo en Windows 10 hablábamos de Android ¿verdad? bueno esto ha sido todo de verdad que esperamos que lo disfrutéis que esperamos no 25.000 esperamos llegar a los 50.000 y esperamos propuestas vuestras y esperamos comentarios en iVoox sobre los temas que tratamos propuestas de temas que queráis que tratar que queráis que metamos en el próximo programa es decir empezar un poquito a tener feedback entre vosotros y nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias oye una cosita que no se nos olvide ¿por qué no le dais al me gusta? si os gusta de verdad nos ayudaría sí sí que le den que le den que le den bueno pues nos despedimos desde Sabadell Oviedo claro hoy es gente con ganas de fiesta por aquí hoy es gente con ganas de fiesta por aquí nos despedimos de verdad que es un placer hacer este programa esperemos que lo disfrutéis como nosotros lo disfrutamos haciendo echamos de menos mucho a Fernando y esperamos contar con él para la próxima Marcos nos ha faltado su visión con Tailfish es que era necesario hoy era necesario es verdad es verdad es verdad y además es un fuerte defensor bueno a ver si a ver si hay plan voy a dejar aquí la puntilla a ver si hay plan de que vayamos a la Bunkon y hagamos un programa en directo allí que nos nos pueda ver la gente como grabamos como hablamos como el que hicimos Paco tú y yo en la Bunkon Europea en la segunda en la segunda fue muy divertido conocemos a un montón de gente además muy interesante bueno pero a lo mejor podemos hacer un programa como hay gente que si vais a estar seguro y otros podemos estar aquí podemos hacer ya en el colmo de las dificultades un programa in out unos dentro de la Bunkon otros desde fuera preguntándoos como vais yo creo que podría ser interesante a ver a ver si hay plan a ver si ajustamos el Mambel lo sacamos directamente por la radio ya y nos y tengamos el puñetazo por la mesa esto esto ya esto ya está siendo mucho nivel eso depende de un capullo que trabaja por ahí exactamente bueno Marcos muchas gracias por estar con nosotros hoy no gracias a vosotros como siempre un placer la verdad es que este programa es una idea que va madurando y ya tener 25.000 escuchas no oyentes no son 25.000 oyentes son 25.000 escuchas de todos los programas juntos la verdad es que es un número que marea ya y bueno la verdad es que nosotros siempre con mucha humildad dando nuestro punto de vista un punto de vista muy técnico a veces pero bueno que yo creo que hace falta por ejemplo en este tema de Linux y Linux si Android es Linux yo creo que estoy cansado de ver comentarios o blogs en los que presumen de lo grandes que somos en este mundillo de Linux y no a veces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos dando un poquitín de conocimiento ¿no? Muchas gracias Marcos Javier si no fuera por ti algunos puntitos serían puntos en blanco de verdad que muchas gracias por tus aportaciones y sobre todo por tu conocimiento real de la pelea contra Microsoft Bueno me he dejado unos cuantos en la gatera es lo que tiene Bueno muchas gracias a todos a todos nuestros oyentes por estar ahí a todas esas 25.000 que escuchas muchísimas gracias que no no tengo palabras y bueno y me dejas hacer la puntilla Paco Apuntilla pues nada si tenéis un Android como al final mal que bien tenemos la mayoría F-Droid y olvidaos de Google Play al menos al menos eso como mínimo Apuntillado pues venga de mi parte lo de siempre me lo paso muy bien disfrutando y por cierto hace poco en algún programa no hace mucho hablábamos de series de televisión o películas en las que aparecía Ubuntu pues mira yo esta semana me he cruzado con una Ultraviolet una serie polaca en la que Ubuntu es el rey en todos los equipos muchas gracias había leído que había un cómic de eso de Ultraviolet pues en la serie mucho tiempo sí 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 pues la serie es entretenida por otra parte de ver todos todos los computadores que aparecen en la policía no en la policía son absolutamente Ubuntu en todas sus versiones como en Francia muy bien venga muchas gracias estamos aquí estáis allí y dentro de poco esperamos ver vuestros comentarios y vuestros me gustas un saludo hasta la próxima hasta luego hasta luego a todos chau ¡Suscríbete al canal!